En el aeropuerto de Miami fue una sesión muy especial fotográfica de nuestra querida Pamela Silva para la revista Posh, ella encalada la portada del mes y bueno, en la que habla sobre muchas cosas sobre todo del periodismo y esos logros que ha obtenido en este maravilloso oficio al que nos dedicamos hermosa mi querida Pamela y con Millie, con Millie Morales, se encargada del look y bueno, además está decirte que quedaste hermosa, pero lo más bonito y lo más importante fue el contenido del reportaje que verdaderamente pues ahí vemos una Pamela completamente diferente, ¿no? Sí, es mucho divertido, ¿no? Como que vestirse un poquito, así que gracias a Elizabeth Hernández que es la editora de Posh la revista, al igual que Millie Morales que fue la encargada convencional, así que le mando un besito porque la queremos mucho al igual que el fotógrafo Enrique, así que gracias a todos Qué clase de equipo, ¿ah? Sí, se trataron muy bien Claro que sí, que es hermosa que... Y bueno, que... Que le dan entrevista Sí, ¿dónde pueden conseguir la entrevista? Posh, ahí pueden entrar al Instagram de la revista para que también puedan ver y conseguir la edición... Ay, la nueva edición, súper Ya lo saben, le contamos que habla...